Hey que tal, hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez de como ganar dólares a través de la página Snogs.com. Muchos dirán que es Snogs, bueno Snogs es una página que sirve para ganar dinero desde cualquier parte del mundo, hay que tener un poco de suerte para, pero me parece una web muy original. En Snogs cada día hay un montón de videos de youtube, normalmente suelen ser videos musicales o blogs o en este o juegos y una parte de dinero que ganan por la reproducción de dicho videos los sortean con los usuarios, o sea en pocas palabras esto es una una lotería virtual donde ganas dinero fácil y bueno este cada usuario que reproduzca cinco videos tiene derecho a una participación para el sorteo diario como máximo se permiten 10 participaciones diarias como ven yo por ahora tengo 4 participaciones y aquí me invito lo indica como digo que lo máximo son 10 entradas si te toca un premio cobrarás por paypal o también puedes cobrar por a través de una gif card bueno en este vídeo yo voy a enseñar cómo ganar dólares fácilmente paso por paso primero vamos a la opción que dice jet a ticket y después vamos a seleccionar un vídeo que se encuentre aquí ya espera un momento que se encargue aquí vamos a seleccionar un vídeo que esté aquí aleatoriamente por ejemplo yo voy a elegir vamos a elegir este por ejemplo ok entonces este yo lo que voy a hacer es lo siguiente yo voy a reproducir el vídeo y tengo que ver de qué trata el vídeo y si se fijan que aquí abajo no indica como un tiempo que tenemos que ver el vídeo para decirlo yo voy a aportar a pausar el vídeo o sea la grabación yo lo voy a pausar porque no quiero que me salte el copyright así que yo voy a darle a play y voy a pausar la grabación vale ya el ya cuando ya hay ya cuando haya pasado el tiempo luego de que sepamos de qué trata el vídeo vamos a seleccionar lo de que trata obviamente y por ejemplo nos dejan estas opciones que sería bueno voy a ver si puedo traducir solo pero lo que lo que quiere decir aquí es que es de qué es qué categoría es el vídeo ya que no lo quiere traducir bueno entonces no da la opción de ninguna que si es sci-fi si es auto o si es travel y bueno como yo dije ya yo vi el vídeo y le voy a dar a ninguno porque no trata ninguno de esos tres anteriores y aquí no indica que felicidades a este seleccionado correctamente y así vamos a hacer poco a poco hasta haber cinco vídeos solamente vamos a darle en el vídeo y ahora vamos a reproducir este yo voy a hacer una cosa yo voy a pausar la grabación otra vez voy a abrirme los cinco vídeos y al finalizar voy a enseñar qué es lo que se tiene que hacer para tener para estar participando así que bueno ya vuelvo a una cosa que no enseñe si se fija aquí tengo el vídeo pausado entonces el tiempo no corre obviamente tienes que ver el vídeo y escucharlo para saber de qué trata por ejemplo voy a darle play otra vez y si se fija que se va a mover la barra bueno eso era todo lo que quería comentarles y bueno voy a terminar de ver vale ya me terminé de ver los cinco vídeos que más hay que ver entonces aquí tenemos esto que crea tu billete o crea tu ticket entonces yo recomiendo hacer lo siguiente empezar desde el 1 al 5 como verán tenemos 5 números que podemos poner aquí en mi caso sería 1 2 3 4 y 5 y así poco a poco como son 10 entradas que hay que hacer yo le recomiendo así 1 2 3 4 y 5 al siguiente ticket 6 7 8 9 y 10 al siguiente ticket 11 12 13 14 15 y así sucesivamente hasta completarlo o también podemos empezarlo así de 1 8 15 22 29 y 36 o 2 9 16 23 30 37 cosas así por ejemplo o también podemos hacerlo aleatoriamente o sea por ejemplo con 10 25 20 0 7 40 y bueno ahí ya lo tenemos o también tenemos la otra opción que sería selección rápida que aquí nos pone un número aleatoriamente y le damos varias veces igual y sigue así entonces yo lo que va a hacer es lo siguiente yo va a poner solamente 11 12 13 14 y 15 porque así estoy haciendo sucesivamente vamos a darle enviar y aquí no indica que aquí no confirma su ticket y si vamos a darle a esta opción vamos a generar otro ticket y haciendo los mismos pasos que hicimos anteriormente ver los vídeos es ver los 5 vídeos y hacer este crear el ticket ok otra cosa que quería comentarles al llegar a las 7 entradas tenemos lo siguiente no es necesario ver otra vez ver otra vez los 5 vídeos sino que a partir de la entrada número 7 solamente vamos a ver 3 vídeos y generamos el ticket de una vez o sea agregamos el número y se genera el ticket de una vez ok otra cosa que si se fijan que aquí bueno aquí yo tengo mi cuenta que sería mi nombre completo es de su Daniel Plaza Reyes con mi perfil de Facebook este si se fijan que si vamos a la opción de invitar y ganar vemos lo siguiente aquí uno indica cómo serían los niveles al momento de invitar a la gente y aquí está el nivel de personas que bueno yo por ejemplo no tengo nada por ahora y bueno yo no he equilibrio este yo no he generador y últimamente porque estoy apenas empezando hace como unos meses que empecé pero lo había dejado atrás y bueno volví a empezarlo entonces yo les voy a dejar este link en la descripción del video que sería mi link para que se registren a la página de Snooks y bueno este el método de registro sería con tu cuenta de o con tu perfil o cuenta de Facebook por ejemplo yo voy a cerrar la sesión para que vean lo que les estoy diciendo a momento de darle clic a 1000 al link que les dejaré en la descripción nos va a abrir esta pestaña donde vamos a aquí vamos a registrarnos o si ya eres usuario vamos a darle en iniciar sesión con Facebook esperamos unos momentos y ya si se fijan que a mí ya no me pide que inicie la sesión otra vez porque ya yo tengo los datos guardados ya en la página otra cosa que también tenemos en esta página es que podemos descargar la aplicación o sea podemos hacer estos mismos procesos que hicimos que enseñé en el video podemos también hacerlo desde la aplicación de Android que también se los voy a dejar en la descripción y es muy fácil de instalar solamente tienen que dejar los permisos perdón ya solamente nos vamos a la opción en ajustes del teléfono vamos a seguridad y en seguridad vamos a buscar la opción que diga orígenes desconocidos si la opción está desmarcada hay que activarlas y nos va a decir lo siguiente por ejemplo que yo estoy usando una tablet dice lo siguiente el tablet y los datos personales son más vulnerables a los ataques de aplicaciones de origen desconocido el usuario acepta ser el único responsable de cualquier daño en la tablet o pérdida de datos que se pueda derivar del uso de estas aplicaciones vamos a darle en aceptar y ya se nos marcará la casilla luego vamos a descargar la APK y la vamos a instalar y bueno como dije le voy a dejar el link de descarga de Android en la descripción ya que la aplicación Snooks no se encuentra disponible actualmente en la tienda de la Play Store y bueno eso era todo lo que les quería explicar espero que me hayan entendido y espero que les sirva y les deseo mucha suerte en esta lotería que ganen bastante dólares porque fíjense ahorita la lotería es de 1.337 dólares o sea es bastante plata la verdad y bueno eso era todo lo que les quería comentar si te gustó el video por favor recuerda regalame un like que es gratis y tampoco olvides suscribirte al canal para más compártelo con tus amigos para que vean este video de como ganar dólares y tampoco olvides pasarte por mi segundo canal GGFAC donde vamos a subir cosas recolinas y suculentas tampoco olvides pasarte por mis redes sociales tanto como Facebook, Twitter e Instagram que se los dejaré en la descripción del video y bueno Jesús se despide hasta la próxima adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!